Autoridad Sanitaria prepara intensas fiscalizaciones para fiestas patrias en todos los lugares donde se realicen fondas y ramadas en Mayeco. Estas acciones de fiscalización se aplicarán a supermercados, carnicerías, frigoríficos, fábrica de empanadas, ferias libres, mataderos, fábricas de cecinas, restaurantes, además de control carretero de transporte de alimentos, comerciantes ambulantes, ley de tabacos, venta de hilo curado, además, los locales de alimentos deben contar con agua potable y baños. Esto pretende asegurar que los comerciantes instalados cumplan con la normativa sanitaria vigente. Se han instruido ya a toda la municipalidad de la provincia las condiciones que se le exigen a los ramaderos, a las personas que están con sus fondas y ramadas. Y tener claro que ellos no tienen una autorización sanitaria nuestra, pero sí nosotros fiscalizamos, ellos tienen una autorización de un permiso municipal. Nosotros sí fiscalizamos de que las condiciones mínimas sanitarias que tienen que tener para su funcionamiento. ¿Y cuáles son ellas? Y también, y también les fiscalizamos, entre otras, esta misma, la procedencia de lo que, sobre todo los productos carnos que ellos van a expender. ¿Cierto? Si están haciendo empanadas, si tienen asado, si tienen los ganizos, nosotros pedimos la boleta o factura o guía de despacho de la procedencia de lo que están vendiendo son legítimas. También fiscalizamos, ¿cierto?, en las cocinas, en las cocinas todas las condiciones higiénicas básicas de agua potable, de un sistema de alcantarillado, no voy a hablar de un alcantarillado, porque hay sistemas de alcantarillado en que tienen que recoger las aguas servidas. Los muebles que tengan superficie lavable, condiciones de seguridad en cuanto a hacer el gas y donde preparan los alimentos, y la cadena de frío que tienen que tener todos los productos que se lo requieran. O sea, se le exigen donde se hacen estas reuniones, donde se tienen todas las municipalidades, la presencia de baños, que normalmente son baños químicos, en una cantidad suficiente para abastecer a lo que históricamente tienen de público estas instalaciones. También el representante de la Ceremi de Salud en Mayeco, Carlos Colinas, resaltó que el principal fiscalizador que tiene que preocuparse de lo que adquiere es el consumidor. Es importante que las personas cuando adquieren alimentos, sobre todo si son envasados, se fijen en el rotulado de ingredientes y en la fecha de vencimiento.